Bueno señores, aquí estamos, aquí estamos con las informaciones de este día, informaciones interesantes. Ay, 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 el Ministerio Público pide juez de la Suprema Corte de Justicia para conocer imputaciones al diputado Pirrín, al diputado Marmolejos y a la diputada Faustina Guerrero por el caso Falcón. ¿Cómo? ¿Que quiénes son esos diputados? No, no se preocupe, que yo le voy a decir un poquito más adelante quién es cada quién. Pero por lo pronto tengo que decirle que ya Jenny Berenice formalizó ante la Suprema Corte de Justicia la solicitud para que esos tres diputados sean procesados por su implicación en la operación Falcón. ¿Cómo? Que usted no lo sabía. Bueno pues, sépalo, que ya formalizaron la petición para que tres, tres diputados tengan que ir a dar explicaciones en la Suprema Corte de Justicia. Le voy a explicar cuál es la tercera diputada más adelante. Investigación a primer ministro desestabiliza gobierno haitiano. Señores, Haití no sale de una. Se pensó que con Henry las cosas iban a salir diferentes, pero ahora la investigación que se le ha abierto ha creado un malestar extra allá en Haití que no puede, no puede estabilizarse porque siempre que está llegando a un entendido, algo aparece que le da para atrás a lo que se ha avanzado. Autoridades reingresan seis de los 16 jóvenes que habían escapado de allá, del reformatorio de la Vega. Seis de esos adolescentes que estaban detenidos y habían escapado pues ya fueron reapresados y están ya en el reformatorio de la Vega. Así que seis reapresados, quedan diez todavía que lo están buscando. Diez lo andan buscando, no lo han localizado, pero lo encontrarán. Policía, realiza cambios en Santo Domingo Norte y Noroeste. Le voy a explicar por qué fue que se llevaron al comandante regional noroeste, que es el comandante de Mao. El comandante regional de Mao, le voy a decir quién dio la orden de que lo sacaran de Mao. Y las quejas que habían en contra de él eran muchas. Allá en Mao, mucha gente quejándose de las actuaciones de este comandante regional, lo sacaron de Mao, lo sacaron de Mao, pero no, no lo dejaron sin funciones, lo mandaron para otra parte que vaya a hacer daño a otra región. En Mao no lo quisieron. En Mao le dijeron, no, aquí ya no más. Así como no quieren tampoco el fiscal, tampoco querían el comandante policial allá. ¡Ay, ay, ay! Largas, pero largas filas para pagar el parqueo en el aeropuerto internacional de las Américas. Porque las máquinas que cobran el estacionamiento se averiaron en el aeropuerto. Y eso ha sido un caos durante este día. La ONU canceló la inauguración de una exposición fotográfica sobre migrantes venezolanos en República Dominicana, prevista para este miércoles, por amenazas de grupos ultranacionalistas. Poco productivos y discretos. Cuatro diputados vinculados al narco y lavado tienen bajo desempeño legislativo. Ahí se está hablando de cuatro. Los cuatro que están señalando en este aspecto son el diputado Miguel Gutiérrez, que ya está detenido en Miami por narcotráfico. La diputada Pilarte de La Vega, que también la vinculan a el lavado de activos procedente del narcotráfico. Esos dos son del PRM, al igual que el diputado Marmolejos Gil, que también está implicado y es investigado por el caso de la operación Falcón. Y a eso se le agrega el diputado Pirín, el diputado Héctor Félix Félix de Pedernales, que es del PRD. Todavía no ha agregado la quinta que salió hace unos momentos. La Fiscalía investiga a Guaidó por usurpación de funciones y hurto de activos en Monomeros. Bueno, esperemos a ver este nuevo impas ayer en Venezuela. Afganos, un afgano asesinado por dron de una organización humanitaria estadounidense. Pentágono dice que era islámico. Miren como ese, como ese que ustedes ven ahí. Así es el parque vehicular de alta gama que circula en República Dominicana. Carritos así. OPS dice, niños se contagian, pero aún no son prioridad de vacuna. Cinco pasos útiles para alcanzar la independencia financiera. Vaya usted a saber. Reducción de alerta de viajes que hace Estados Unidos para República Dominicana. Podría agilizar trámites consulares. Jefe regional y agentes especiales de la DEA se reúnen con el director de la DNCD. El jefe de la región del Caribe de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, DEA, John Canning, y otros agentes especiales sostuvieron una reunión con el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, José Cabrera Ulloa. Ahí está Cabrera Ulloa reunido con la gente de Estados Unidos. Hablo de eso un poquito más adelante. Salvadoreños protestan contra el presidente Bukele. Miles de personas salieron a las calles de la capital salvadoreña para protestar contra el gobierno del presidente Nayib Bukele. En rechazo al Bicón, la reelección presidencial y lo que consideran un irrespeto a la separación de poderes. Ahí está, señores, el problema de allá de El Salvador que comienza con la reelección. Señores, y a todo lo que está pasando en República Dominicana, ahora se le agrega la preocupación que tienen los padres por los altos precios de los útiles escolares. Ay, 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 son caros. Entre marcas y tipo de productos como arroz, el pollo y las bichuelas, hay diferencia de precio desde 20 hasta 76 pesos. Dice, señores, ¿ustedes saben lo que es? Que usted vaya a comprar una libra de arroz de un tipo, una libra de arroz selecto, que le pueda costar a esa libra de arroz 23 o 24 pesos. Porque tenga un sello de quesillo quién, esa libra de arroz cuesta 30, 35 pesos. Eso es increíble lo que está bajando. Entonces, hay supermercados que están vendiendo productos sin sello, con el sello propio, como es el caso del Bravo. Productos de calidad y los venden a mejor precio. Poder Ejecutivo propone jueces de altas cortes sean escogidos por periodos únicos de nueve años. Eso es parte de las propuestas que está llevando al diálogo nacional el gobierno, aunque todavía no han llegado hasta ahí. Ya suman 24, yo diría 27, las personas arrestadas, vinculadas a la operación Falcón. Y yo diría, ya suman 27 los que están judicializados, los que están sometidos a la justicia por esta operación. Presidente Abinader dice, presentarán formalmente en los próximos días las propuestas para la reforma constitucional. Esperemos que la presente, verdad, porque es interesantísimo que ya se conozca en qué consisten las propuestas. Porque han estado dando vuelta y dando vuelta y ya van 12 reuniones y todavía no se sabe para qué son las reuniones y de qué es que se trata. Señores, vamos a recordarles que aquí en este canal tenemos abierta una campaña para tratar de comprar un aire acondicionado para el área del máster. El calor es sofocante y no se soporta. Hace falta comprar un aire acondicionado y ese aire se nos ha dificultado comprarlo. Por eso estamos aquí diciéndole a ustedes, los que siguen este canal, que envíen una colaboración para nosotros poder reunir los chelitos que cuesta el aire acondicionado y comprarlo para quitarnos esa preocupación de encima. Usted puede colaborar y si lo va a hacer, les invitamos a que nos llamen al 809-420-7137. El teléfono es 809-420-7137 es el teléfono al que usted debe llamar para nosotros indicarle cómo usted podría enviar su colaboración aquí a El Puerto TV. Y si usted prefiere enviarnos un mensaje por WhatsApp, nosotros por WhatsApp también le contestamos. Gracias, muchas gracias a los que ya tienen en su mente hacer este aporte y gracias por sus buenas intenciones. Y a los que no quieren, pues también se lo agradecemos. Agradecemos también la sintonía de mucha gente que está activa aquí en el canal desde siempre. Hector Montero, bendiciones, gracias a Luis Alejandro Pagán Tavares, a Sandra Bayo, a Ángel Osorio, a Gustavo Valdés. Gracias, muchas gracias Gustavo por estar con nosotros en esta jornada informativa. Gracias también a Isabel, a Yendry Martínez, gracias a todos, a todos los que dicen presente en esta entrega especial del Puerto TV en Política. Muchas, pero muchas informaciones que vienen sonando por ahí. Ya regresamos, no se mueva.